¡Hola! ¡Muy buenas a todos viciosos y viciosas! Soy Shini y aquí venimos con un unboxing de la caja de suscripción Popinabox. ¡Sí! Como recordaréis, la caja de suscripción mensual de Popinabox, como ya he explicado en vídeos anteriores, si no, podéis ir a mis vídeos anteriores y mirar la explicación. Es una web de estas que están tan de moda ahora que hacen cajas de suscripciones mensuales y porque por cada tanto que pagas al mes, pues te mandan varios objetos de colección. Y hay una que es esta, que se llama Popinabox. Es una caja que viene desde England, o sea, Inglaterra, o sea, que es europeo, es europea esta suscripción. Y lo que tú puedes hacer en la web, de forma resumida, porque ya lo he explicado en otros vídeos, como ya he dicho al principio, tú puedes escoger cuántos Pops quieres que te envíen, cuántos Funko Pops, los muñecos, estos cabezones que están ahora tanto de moda, quieres que te envíen a tu casa cada mes, puedes escoger entre 1, 2, 3, 4, 5, incluso 7, o sea, uno por cada día de la semana. Y cuando es final de mes, lo recibes con 3, yo con los Funko Pops que tú hayas escogido, o sea, con la suscripción que tú hayas escogido, te mandan la cantidad que tú quieras, con mi caso son 3 Funko Pops al mes, de todos los que tú has escogido en la página, que te gustan, te los mandan, pues podemos decir, a suertes. O sea, tú en la web entras y tienes un sitio como en el Facebook, donde le puedes dar manita arriba, este me gusta, este no me gusta, tiene unos iconos, entonces de los 30-50 que tú puedes escoger que te gustan, pues cada mes te mandan 3. Esa es mi suscripción. Dicho esto, vamos a empezar a abrirla, a ver qué nos viene hoy. O sea, en este mes de abril. Vamos a ver. Esta, por si no lo he dicho al principio del vídeo, es la del mes de abril. Vale, pues abrimos. Y como veis aquí, sacamos 1, 2 y 3. Y retiramos esta caja, porque es muy grande y molesta. Vale, pues nos ponemos aquí. Bajamos la luz. Y lo que nos han mandado este mes son... Shrek, de la película del mismo nombre, Shrek. ¡Cómo mola, chavales! ¡Mira cómo mola! Está súper guapa. ¿Qué más? Otro de la película de Shrek, el gato con botas. Aquí lo tenéis. O Pusinabots. ¡Cómo mola! Y el tercero y último... ¡Goku en la nube Kilton! Aquí pone Goku and Flying Nimbus. ¡Oh! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! Pues vamos a empezar por el Shrek mismo. Pues como siempre podemos ver... Por delante se ve el muñeco. La media... Medio dibujo, media ilustración aquí. El nombre... De qué serie es. Esta es de la serie Pop Movies. Porque es de una película. Y la marca de DreamWorks. Y es Shrek. Es el 278 de la colección Pop Movies. En este lado pues vemos su media cabeza. El número. También aquí Pop Movies. Aquí lo pone. Es Shrek. El nombre. Y de lado, el muñeco. Por el otro lado. La ilustración completa del muñeco. También que pone aquí Pop Movies. El muñeco en pequeñito. El nombre es Shrek. Y el número que es 278. Con un fondo así de... Como donde vive él en la ciénaga. Aquí lo podéis ver. Y en la parte de atrás podemos ver que... Lo mismo. Que es de la colección Pop Movies. El 278. De la película DreamWorks. De DreamWorks Shrek. Y que en la colección solo están... Y que en la colección solo están... Asno. Aquí conocido en España. Que es el 279. Shrek. Que es el que tenemos ahora en nuestras manos. Y el Pusinabots. Gato con botas aquí en España. Que es el 280. Que como hemos podido ver. También me venía en esta caja. Aquí nos explican. Collect the entire line. Of Shrek Pop. Movie. Super estilizado. Vinyl figuras. O sea... Que son... Menos cabezones que los... Los que normalmente son. Los Pop. Porque está como estilizada. Esterilizada. Para que sea pues con una forma más... Más mona. Y dicho esto. Vamos a abrirla. A ver. La abrimos. Y epa. Que no nos la carguemos. Dejamos aquí la caja. Y aquí lo tenéis. Mirad como bola. Es super guapa, ne. Y es que tiene todos los detalles. No tiene ni la boca. Es super graciosa. Aquí con sus orejillas. Sus ojos negros. No le han puesto boca. Su indumentaria típica. Así con los brazos. Aquí mando yo. Sus botitas. Su pantalón. Está muy, muy chula. La verdad. Ahora os la pondré. Para que la veáis con más detalle. Apartamos esto de aquí. Y continuamos con... El gato con botas. Aquí lo tenemos. Este sí que es graciosísimo. Mirad como mola. Pues lo mismo que la otra. De Shrek. Que es de la película Dream Wars Shrek. Este es el 280. De la serie Poop Movies. Poop Movies, perdón. Media ilustración. Su nombre. Aquí su media cabeza. 2,80. Pussinabots. Su nombre en inglés. Gato con botas en España. Poop Movies. En el otro lado. La ilustración como en Shrek. Con el fondo del bosque. Poop Movies. La ilustración completa. Del gato con botas. El nombre en inglés. Y el número 280. Y por detrás. Pues como hemos visto con Shrek. La media ilustración. Poop Movies. El número 280. De la película de Dream Wars Shrek. Y es el 280 de la colección. Aquí lo tenéis. Put in a Bot. Y lo mismo. Colección entera. De la línea Shrek. De la película. De la serie Poop Movies. Super estilizado. Figura de vinilo. Vamos a abrirlo. Como mola tío. Es una puta bajada. Uy. Que no me lo vaya a cargar ahora. Con lo que mola. Ya. Es super gracioso. Y moro. Chavales. Mirad. Como mola. Mira. Mira. Con su espada. Sonriendo. A este sí que le han puesto boca. Bueno. Los mofletillos. Con todo. Con su gorro. Así doblado. Con todos los. Los adornos. Esto. Que es lo que hace que aguante. El gorro así doblado. Y la pluma. La capa. La cola. Mirad. Las botas. Características. De este personaje. La espada. Y el cinturón. Está muy chulo. Como mola. Me encanta. Me encanta. Pues nada. Ahora os lo pongo. Para que lo veáis con más detalle. Ciudad. ط Horro. Qué es eso? Otro. Me encanta. Toring. Adiós. No. No. Y vamos con el último pop de este mes El Dragon Ball Son Goku y la Nube Quinton Bueno, como podéis ver Este no tiene que ver con la colección de Shrek Esta es de la colección Pop Animation Que podemos decir que son de series de animación y dibujos Es de la serie de Dragon Ball, la primera cuando Goku era niño Son Goku era niño Es el 109 Y bueno, la media ilustración Aquí tenéis a Goku Con su traje Primer traje que tenía cuando apareció por primera vez en la serie El nombre en inglés, Goku and Flying Nimbus Aquí lo veis Aquí se ve un trocito de la nube Quinton Por este lado, la media cabeza La ilustración de media cabeza, la número 109 Aquí el nombre, Goku y Flying Nimbus Pop Animation Y en el otro lado, la ilustración entera Súper chula Aquí pone Pop Animation Goku encima de la nube Quinton Con su palo y todo Que solo me había fijado Está guapísimo Está con el bastón mágico Número 109 Y el nombre en inglés Goku y la nube Quinton Y por detrás Aquí vemos que en la colección Solo hay dos ¡Oh! ¡Qué guay! Pues aquí nos pone que es de la colección Pop Animation Como ya hemos dicho De la serie Dragon Ball De Toy Animation Que es quien produció la serie Goku y la nube y Flying Nimbus El 109 La media ilustración con la nube y el bastón Y nos dice que el 108 es Bulma Y el 109 es... Son Goku y el nube Quinton En la nube Quinton Que es el que estamos ahora mismo Tenemos en nuestras manos Aquí dice... De que coleccioné Fun Animation Que es de la... De Bird Studio De Suecia De Toy Animation Y que está licenciada Por Fun Animation Que tiene los derechos De Dragon Ball Z Y de sus logos Toy Animation aquí con su logo Pues vamos a abrirlo Que este tiene muy buena pinta Me encanta ¡Ja, ja! A ver... ¡Uy! ¡Cómo vola! ¡Mirad! ¡Chavales! ¡Cómo vola! ¡Es una pasada! ¡Olé! ¡Qué guapo! ¡Ula! ¡Me encanta! ¡Ya lo veis! Goku encima En la nube Quinton La nube Quinton Con sus... ¿Cómo se llama esto? Espérate que me le acuerde ahora Eh... Sí Se llama Bueno, es igual Con las tintas que tiene aquí En... Alrededor de las manos Que ahora no me acuerdo Como se llama Alrededor de la muñeca Perdón Eso Muñequera Ahora me ha salido Con sus muñequeras rojas Su vestido lila característico De la primera... De los primeros capítulos El bastón mágico Su cola De Saiyan Súper guapa Su pelo Súper bien hecho Y... Donde guardaba el bastón mágico Y la nube Quinton Y esto en principio Se aguanta así Está guapísimo Ahora os lo pongo Para que lo veáis Con más detalle ¡Gracias por ver el video! Pues nada Vamos a... Quitar las cajas del medio Y ponemos los tres pops Que nos ha tocado este mes Que son una pasada Aquí lo tenéis Os hago un poco de zoom Y aquí lo podéis ver Uy Espera un momentín Ahí Ahora lo veréis mejor Ahí Pues el gato con botas Goku Niño De los primeros capítulos Con su traje Sus sandalias Sus calcetines blancos Su bastón mágico Su cola Y su nube Quinton Y es REC Una pasada Este mes Ha sido muy buena También la caja Estoy súper contento Si os ha gustado Dale a like Que ayuda muchísimo Compartir mis videos Para que el canal crezca Dejar todos los comentarios Que queráis Visita a mi facebook Y a mi twitter Y como he dicho En los videos anteriores 500 likes 500 suscriptores En uno de mis videos Y Eh Sortearé Una figurita Funko Pop Sorpresa Y Un Pack Fun Pack De Lego Dimension Nos vemos en el próximo video Adiós Adiós Adiós